Últimamente Facebook está dando muchísimos problemas y te quiero compartir 5 de los que me están pasando en este momento y que he visto que mucha gente me han mandado mensajes por lo mismo Empezando con el primero que es actualizar el método de pago Actualizar el método de pago actualmente es más difícil de lo que antes era dentro de Facebook Te pide una serie de requisitos y una vez que actualizas este dato te vuelve a pedir más información Una vez que tú agregas por primera vez tu método de pago te recomiendo completamente que no vuelvas a actualizar la información porque envías y envías y envías la información de la misma herramienta o de la misma cuenta de pagos y puedes generar problemas incluso con tus pagos Y esto provoca un problema que es el más común, que los pagos se empiezan a retrasar, se empiezan a procesar y todo el tiempo tienes pagos procesándose Esto pasa porque como cambias la información constantemente o vuelves a enviar información que es básicamente la misma pues se vuelve a atrasar el sistema de pagos dentro de Facebook Y aunque ya la tengas, hay un bug dentro de este apartado que siempre te está diciendo que actualices y que actualices y que actualices, por más que ya la agregaste te lo va a seguir pidiendo Bueno, ese es mi consejo, no configures más la cuenta de pago si ya lo hiciste por primera vez porque si no te va a estar dando más problemas Ahora, en este apartado de la configuración de pago, pues bien, tenemos ya el apartado de ayuda que te voy a dejar aquí un video donde puedes aprender a cómo actualizar esta información de pago El segundo problema que he estado viendo que se repite mucho es con la nueva actualización de las bonificaciones de Facebook que muchas personas me han estado diciendo que una vez que la activan les baja la monetización Sí he visto páginas en las que esto sucedió, pero normalmente en mis páginas y eso que tengo tres con las bonificaciones, no se vio afectado en lo absoluto por la misma herramienta Sin embargo, sí me han mandado muchos mensajes muchas otras personas que al momento de activarla se les empezará a bajar por completo la monetización principal de su página de Facebook ¿Esto a qué se debe? Pues bien, la herramienta de bonificaciones, como tal, el mismo Facebook lo especifica está funcionando solamente en Estados Unidos o en Norteamérica Esto se debe a que la herramienta, como nació solamente para ese lugar pues el sistema de recomendación solo se le recomienda a personas que pueden ver anuncios dentro de la interacción o que pueden generar a través de la interacción la monetización para el contenido Funciones que tanto en Latinoamérica y Sudamérica todavía no están tan bien desarrolladas o no están lanzadas todavía Por eso es que al momento de que activas bonificaciones, si tú estás en Perú o estás en Argentina o estás en Colombia puedes ver que la monetización se baja por completo porque tu monetización o la recomendación de estas publicaciones se empieza a hacer en Norteamérica Y esto no quiere decir necesariamente que el público va a ser de Estados Unidos sino que este mismo contenido, la publicidad, va a empezar a chocar Publicidad de tu ciudad natal, publicidad de la gente que te sigue, publicidad de Estados Unidos y por eso es que se ve afectada drásticamente la monetización porque como el sistema no sabe cómo recomendar el contenido porque evidentemente estás en una ubicación que afecta o altera la recomendación de las bonificaciones pues bueno, esto provoca justamente que disminuya muchísimo En mi contenido al menos no se ve afectado porque mucho de mi público está en Estados Unidos Tengo un 40% aquí en México y bueno, esto no se afecta tanto en mi página pero las personas que tienen mucho público latinoamericano y de pronto activan las bonificaciones bueno, se pueden ver afectados por esto ¿Qué es lo que recomiendo? Pues bien, ustedes las pueden desactivar que justo para eso ya les acabo de enseñar un video que tengo publicado aquí en mi canal aquí se los dejo para que vean cómo se pueden desactivar las bonificaciones de su página de Facebook Un otro problema muy común que se sigue suscitando y que va a seguir pasando dentro de Facebook son las restricciones Actualmente Facebook está desatenido por completo y lo sigue haciendo desde hace mucho tiempo desatener por completo las apelaciones de infracciones aunque ya han disminuido mucho las coincidencias de normalidad Es decir, ¿qué tan común era que por subir un video te infraccionaba inmediatamente? Bueno, esto ya no es tan común como antes Sin embargo, siguen habiendo problemas muy normales como subir un reel con un segundo de música de alguien más y ya te lo infraccionaron por completo O el publicar un contenido de cualquier otra cosa donde no salió tu cara y Facebook ya te lo infraccionó Bueno, al momento de apelarlo Facebook se buguea No te reactiva la monetización o no te reactiva el estado en verde de tu página Y pues bueno, esto puede seguir siendo un problema para muchos creadores de contenido aunque ya no es tan común Actualmente yo tengo un problema con una de mis páginas que es de las más grandes Tiene 1.8 millones de seguidores Me le infraccionaron por un contenido que se había publicado hace un año Me le infraccionaron La recomendación de la página pues básicamente se perdió Está completamente gris La empecé a trabajar con los métodos que les he enseñado Que de hecho aquí te dejo un video para que recuperes la recomendación de tu página Empiecé a trabajarlo Se mandó en apelación Actualmente tengo 14 días esperando a que Facebook me solucione ese problema No me queda más que llorar Tirarme a la cama Y esperar a que Facebook me solucione este problema Esto es algo que le pasa a todos Independientemente si tienes una página pequeña O una página de 1.8 millones de seguidores como la mía Esto es absolutamente absurdo por parte de Facebook Pero pues no podemos hacer otra cosa Querido Marc, por favor ya ponte las pilas con esto Porque de verdad es frustrante para los creadores de contenido Otro de los problemas que han estado suscitándose dentro de Facebook Es que las mismas estadísticas de ingresos han estado alterándose En este caso yo tengo una página en la que al principio me asustó muchísimo por la monetización que tenía Pero bueno esto lo vi evidentemente en las fechas de pago todo normal Pero justamente aquí antes de que me aparecieran 29 mil dólares Que son los que llevamos en estos últimos 30 días Me aparecían 35 mil Y las estadísticas se estaban alterando por completo Entonces yo recargaba y recargaba y recargaba la página para ver si realmente estaban bien Y de pronto se modificaban todas las estadísticas Yo aquí lo que te recomiendo es completamente Ten certeza de que la estadística que tienes no es la real Hasta que te caiga el pago Porque Facebook está alterando mucho estas estadísticas Por implementaciones de políticas Y por implementaciones nuevas de sistemas de pago Que está metiendo a la monetización de InStream Y por eso se alteran por completo Pero esto solamente está pasando con InStream Con bonificaciones, con Reels No he visto que está pasando solamente en estos últimos dos meses He visto que pasa eso Que se alteran por completo las estadísticas Pero bueno, no es un problema tan grave Solamente para que no te vayas a ilusionar Por si de pronto ves ahí mil dólares Y otro de los problemas que más están pasando últimamente Es que mucha gente se queja Porque no le llegan las actualizaciones de herramientas O porque no le llegan las herramientas nuevas para monetizar Dígase bonificaciones, Reels, entre otras Una vez que mandas la solicitud para monetizar InStream Se puede tardar tres, cuatro, cinco días A pesar de que ellos mismos te dicen que en 24 o 48 horas se soluciona Puede tardar más de lo normal O puede buggearse por completo durante una eternidad Son problemas de Facebook Ya no hay tanta solución como destrabar un botón Aquí solamente hay que esperar a que la plataforma se destrabe No hay muchas opciones que se puedan trabajar sinceramente Y créanme que llevo más de cinco años trabajando con Facebook Y sé que cada problema que tiene Cada actualización que tiene Siempre es un tema complejo con los botones y las configuraciones Tanto en pauta como en monetización Y específicamente con las herramientas Últimamente está teniendo tantos problemas Que la misma plataforma nos da advertencias De que muchas herramientas o funciones no van a estar activas Durante tanto tiempo o por un cierto tiempo Y esto permite que Facebook pueda seguir haciendo sus modificaciones Avisándonos de que vamos a tener cualquier tipo de problema Entonces aquí por ejemplo los Reels son una herramienta Que pues no funciona tan bien para muchas personas Que tienen páginas nuevas No está activa Digitalmente no está activa No la puedes configurar Y si la activas pues bueno Te da otros problemas que ni al caso Que ni siquiera aparece dentro de las mismas herramientas de monetización Bueno, por si no puedes configurar una herramienta O por si no puedes activarla Solamente para que seas consciente de que es por un problema de Facebook Concéntrate en las herramientas que sí puedes tener Concéntrate en las herramientas que sí puedes configurar Y en una página que sí puedas gestionar Yo por eso siempre recomiendo Siempre tengan una segunda página Una tercera página Porque siempre hay problemas con Facebook Yo sé que a veces hay personas que tienen una página principal Y esta página principal da más problemas Bueno, lamento decirles Lamento informarles que esto no se puede configurar No se puede solucionar Es Facebook y sus problemas informáticos Que están fuera de nuestro control Pero bueno, si quieres aprender más Sobre la monetización de Facebook O si quieres aprender a monetizar un video de Facebook Para maximizarlo al 100% Te recomiendo que veas este video Aquí nos vemos ¡Chao! ¡Chao!